Y ahora tenemos un punto en el resultanteador para los chicos, un punto para las chicas. ¿Qué pasa? ¿Peko qué? ¿Quién? ¿Yo? Ah, ¡beco! Yo comprendí. Ya, ya cambié de esporte. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa, después volvemos con mucho más. Un día encontré un pajarito que me dijo así, nunca estés triste, ¿no? Después de la tormenta viene un día hermoso de calor, no llores por favor. Vine y me contó que la mitad de la floresta vive en una tribu cuya vida es una fiesta. Un caos, un caos, es la tribu del amor. Todo es compresión y todo amor es verdadero. Poder un igual, no hay segundo ni primero. Un caos, un caos, es la tribu del amor. Chirurirulele, la gente canta. Chirurirulele, la gente baila. Chirurirulele, que viva el amor. La gente canta, la gente baila, que viva el amor